Y los propios Beatles, McCartney y John Lennon, que estaban allí, fliparon en colores diciendo, madre mía, este tío, qué máquina. Yo creo que la escoba refleja a la perfección lo que es Jimi Hendrix, que es que desde niño sintió una atracción hacia la guitarra y, bueno, como no tenía una guitarra, le pillaban tocando la escoba como que era una guitarra y a partir de ahí fue poco a poco consiguiendo lo que quería, un ukelele después, luego la guitarra y ya la guitarra se convirtió en una parte de él, o sea, era parte de su cuerpo totalmente. Jimi Hendrix nace en una familia complicada, complicada porque el padre es militar, no puede conocerle hasta que tiene tres años porque no le dan permiso para ir a verle, la madre alcohólica, el padre también era alcohólico, era una familia complicada, incluso al dejar los estudios y tal, hace actos delictivos, le pillan robando un par de coches y tal, y como castigo le mandan al ejército. O sea, le da tiempo hasta estar en el ejército, estuvo en el ejército, le tuvieron que licenciar pronto, estaba en la sección de paracaidistas y dentro del ejército, o sea, la música la tenía tan dentro que cuando estaba allí le pidió a su padre que por favor le mandase la guitarra, porque claro, allí estás en el ejército pero tienes también tiempo libre, y se hizo amigo además de Billy Cox, que fue un compañero suyo también después, músico, y empezaron a hacer música dentro del ejército, formaron un grupo, que luego cuando se licenciaron ambos, recuperaron. Fue un innovador en la guitarra al final, lo que hablábamos antes, lo de juntar todas las influencias que tenía y plasmarlo, y el tener genio y tener estrella, porque yo al final creo que ahí hay algo, o sea, tiene que haber algo especial, el talento puro, el duende que decimos aquí en España, está ahí. Fue una estrella fugada realmente, porque fueron muy poco tiempo, pero alumbró la música que vendría después.